Ok, mis amores bellos, parte de lo que les he explicado Que ustedes pueden realmente conseguir sus cupones Si no pueden conseguirlo los días domingo Entonces ustedes también pueden ir a diferentes páginas A diferentes websites y de ahí coger e imprimir sus cuponcitos Ok, ahorita les voy a enseñar cuál es el proceso Super easy, super fácil, ok Solamente hay que entren a la página, seleccionan los cupones que ustedes necesiten E imprimir, ok Entonces, espérenme Vamos a lo que es el navegador de Google En lo que es la página, nomás vamos a poner así Coupons.com, ok Ok Ahí sale, miren, el que tiene la banderita Esa banderita, ese es el Coupons, ok Coupons.com Aquí yo le voy a dar enter Y miren, ya descargó la página, ok Tenemos muchos, muchos cupones esta vez Así que no se pierdan de agarrar sus cuponcitos Yo les aconsejo de igual manera Espérenme, como estoy con el teléfono en una mano Ok, yo les aconsejo de igual manera Que aunque tengamos nosotros ahorita cuponcitos Cuponcitos de Ok, mis amores, perdón, perdón Estoy en el cuarto de los nenes Entonces ellos ahorita se fueron para la sala Y ya andan allá No pueden estar juntos un ratito Que ya comienzan a pelear Pero bueno, bueno, ahora sí Regresemos al tema Aquí está la página Entonces, como les decía Yo les aconsejo Que aunque tengan ustedes sus periódicos Para los que sí los pueden conseguir Que también impriman, ok De estas páginas Ya que muchas veces nos dan este Mayor tiempo en lo que es este Las fechas de expiración por aquí O si no también Pues a veces necesitamos este Cupones para ciertos productos Que pueden agarrar tanto digital Manufacturero o de papel Y lo que es este cupón impreso Ok Entonces este Ahí también Para esos que dicen límite de 1 Por producto Por item Por transacción Entonces ustedes pueden Dar uno de acá Muchas veces son diferentes códigos Ok Diferentes barcodes Entonces este Tranquilamente ustedes lo pueden usar Entonces este Bueno, aquí dice que esta Esta semana Nos ha agregado Muchos cupones Estoy viendo que son los de Justamente este domingo Miren Y tenemos 159 dólares Por aquí En ahorro Ok Entonces Que es lo que yo voy a hacer Para enseñarles Como es tan facilito Por aquí Aquí no está el signo más Ustedes van A ir este Seleccionando Lo que ustedes Quieran ¿No? Siempre se les van a abrir Estas páginas Estas cositas de aquí Pero Yo nomás lo que hago Es cerrar Ok Aquí está Entonces ahí dice Que ustedes ya tienen Ese listo Para imprimir Miren Clip Ok Entonces aquí voy otra Ok Revlon Miren Tenemos Revlon Tenemos acá De labiales Aquí está Listerine Estos son los que yo Usualmente Estoy Viendo Ok Ustedes pueden escoger Lo que ustedes quieran Esto es de Depend Estos no salieron Ahora en los periódicos Solo las POIS Entonces pues me gusta Tener ¿No? Muchas veces no dan límite También Ok Ustedes van a imprimir Ahorita Y ya mañana Pueden volver A imprimirlo Pueden tratar A ver si el siguiente día También les da ¿No? A veces Es diferente Límites Que nos ponen Para los cupones Y ya cuando han alcanzado Ese límite Pues ya Simplemente no les deja Imprimir Aunque ustedes lo vean Aquí en la página Pues ya no les va a permitir Imprimir Ok Aquí está Aquí este producto Es nuevo Parece Deje a ver Que más Miren Tenemos vitaminas Tenemos Glade Tu 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 Bueno Eso es lo que ahorita Yo puedo ver Por aquí De la primera página Tenemos más abajo Dice Este está bueno Miren Sería el de Dunkin A un dólar Con cincuenta Está muy rico Ese Miren Tenemos por aguacate Que más Tenemos por aquí Y ya Ah no Hay más A ver Miren Hay más M&M's Herber Tu 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 Ahora sí Ya no tenemos Más cuponcitos Ok A mi me gusta A mi me gusta Hacerlo múltiple De tres Ok Aquí ya dice Que tenemos Once cupones Para imprimir Voy a agregar Uno más Deje a ver Cuál más puedo agregar Ya que En la hoja Pues nos permiten Hasta tres cupones No por hoja Entonces pues mejor Ahí aprovechar Ese espacio Espérenme Déjenme ver Cuál me puede estar Interesando Por aquí Estas de Admin Vámonos por las Admin Ok Entonces ya tenemos Doce cuponcitos Para imprimir Dice mi lista Doce Aquí está Dice que En ahorro En cupón En esos doce cupones Son veintiocho dólares Con cincuenta Le vamos a dar Aquí A la impresora Y esperamos Un ratito Ok Ahí dice Preparando cupones Para imprimir Asegúrense De que tengan Conectadas Pues su Su impresora Correctamente Hay quienes Que les gusta Pues enviarlos A color Yo los envío A blanco y negro Y de verdad Que no hay Inconveniente Si es porque Sea a blanco y negro O sea a color Ok Entonces Aquí le voy a dar Imprimir Y listo Ya les enseño Cómo me quedan Mis cuponcitos Ok Ya ven Que es súper fácil Entonces pues No hay excusa Mis amores Si tienen una impresora Tienen su computadora Tienen su computadora Pues Pueden agarrar Sus cupones Y seguir haciendo Sus ofertas Sin ningún problema Espero que les haya sido De ayuda No hay Gracias por ver el video.